para mi gente de youtube como están mis cabros pero que se encuentren todos super bien el día de hoy juega colo colo ante guachipato el primer desafío de la temporada 2024 hoy día tenemos la final de la supercopa ante el actual campeón del fútbol chileno como leo guachipato esperemos que colo colo gane hoy día debuta vidal oficialmente en colo colo así que bueno recuerden mi gente que estamos aquí en twitch reaccionando a todos los partidos ustedes saben que todo el contenido de youtube sale de extractos de mi canal de twitch así que si no me sigues anda a seguirme hermano todos los links están en la descripción así que bueno también si me pueden seguir en mis redes sociales todos los links están en la descripción y también suscribirse al canal que estamos a menos de 1500 suscriptores de llegar a los 30 mil compitas así que si hacen todas esas cosas lo agradecería un montón güey así que bueno no los hueveo más que empiece el partido vamos colo colo mierda dale que hay que ganar vamos toda la gente vamos hueón hermano estoy estoy ilusionado creo que empiece ya vamos vamos la almironeta arranca el día de hoy vamos eh vamos colo colo hueón dale vamos hueón la mina habló todo el rato hueón cree que el espectáculo de ella empezó nomás va hermano y ahora que caigan a la mina del nacional dios mío el campeonato hay que hay que que le pegáis a vidal hijo de p*** que le pegáis hueón mira hermano 2 minutos y le pega a navidad hueón ya pues hueón que está pasando hermano el medio campo hueón Gil le puede dar un pase un metro hueón dale hermano 6 minutos hueón 6-7 pases malos hueón dale dale esa bala hueón vamos 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 a bala hermano hueón dale dale vamos 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 pero zabala hijo mío hueón vamos mira el pase de vidal hueón vamos a bala vamos a bala dale hueón vamos 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 la joya hueón les dije les dije a los del chat que se le dio un gol de la joya hueón bien hermano bien hueón vamos hermano bien la joya hueón el centro hueón fue perfecto el pase de vidal a zabala para el contragolpe perfecto hueón no hermano zabala se la da a pavé está completamente habilitado completamente habilitado la joya hueón bien la joya hueón bien palacio hermano que bien la joya que bien que está hermano que bueno que se quedó hueón le hago le hago un poco de la joya hueón eh penal eh eh dale palacio dale hágalo ah se lo conch esto aah hueón le pega el galar con ma era de pavé hueón que hizo esta la hueada hueón le pega abajo hueón le pega abajo es penal hueón le pega abajo hueón es penal es penal es penal lo tiene que chequear hueón y va al bar hueón es penalazo hermano bar penal dale hueón vidal tiene que hacerlo hueón vidal tiene que patear el penal hueón oh que no se lo pele hueón que no se lo pele vamos vidal gol 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 vamos hueón vamos vidal hermano aguante que va a fallar un penal vidal si el king no erra penales hermano 2-0 esto es un baile hueón esto es un baile 2-0 21 minutos llegó el cielo del king hermano el king no falla hueón subanse a la almiro neta cabro subanse a la almiro neta hay jugadores que no mantienen hay falcón hueón uy me cague entero hueón no el peluca hueón que hueá no el peluca se le ando caño porque hizo más que parra y volado junto hueón los puentes es muy cortos se habrá tirado aquí con la peluca muy diseñida cerrado cuidao quedó metiendo Martínez bueno rascamos hueón la máscara de guachipato hueón que hay que sacar que se aplota de un córno hueón después del 2-0 hueón loco lo ha esperado un poquito a guachipato lo ha dejado atacar un poquito y guachipato la verdad en primer tiempo muy pobre hueón hueón muy pobre no se encuentra no encuentra su juego hueón el 2-0 lo mato a guachipato pero es que tienen los árbitros siempre con sacarle la amarilla a todos los técnicos de Colo Colo a Salas me acuerdo lo cagaban amarilla hueón a Quintero lo cagaban amarilla y ahora Almirón primer partido le sacan amarilla dale bueno estos árbitros que tienen hueón no se les puede decir nada bueno mi gente se acabó el primer tiempo lo está ganando Colo Colo por 2-0 ahora mismo paliza táctica de Jorge Almirón de verdad de verdad ahora mismo el planteamiento de Almirón ha sido perfecto hermano Colo Colo golpeó cuando tenía que golpear y ahora mismo Colo Colo está ganando 2-0 y se está llevando a la supercopa ¿qué está pasando hueón? ¿qué está pasando? ¿qué? no sean simios hueón no sean simios hermano vale arrancó el segundo tiempo menos mal hueón son el partidazo que estábamos haciendo imagínate unos simios suspenden a esta hueá dale Vidal el arquero que hijo de puro se mandó a la taja de subida hueón hoy era el tercero de Vidal nuevamente hermano hueón roja 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 lo tiene que echar lo tiene que echar hueón lo tenís que echar hermano lo tenís que echar hueón dale hágalo pero Zaval un salto como la gente paparra puta la hueá hermano llegó el pelotazo al peluca y van torcepeda hueón van torcepeda perrito vamos se va a ir Zavala y se fue la joya aguante la joya hermano hay otra invasión ahora es lo que para no otra vez hueón no hermano otra vez se interrumpió el partido por culpa de estos simios que terrible hueón que terrible hermano siempre lo mismo ineptos de siempre hueón que siempre lo mismo hueón el sinuario es que este el 9 de los partidos ha sido suspendido 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 vayanse a la recontra impresionante ganaron los ineptos ganaron los los delincuentes hueón estos ganaron hueón para mi gente de youtube hasta aquí la reacción espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal dejarle a la campanita en Gensulay siganme en todas mis redes sociales si quieren saber un poquito más de mi opinión sobre el partido vayan a ver en mi video anterior nos vemos mi gente chau chau